La Armada ya no busca con vida la tripulación del submarino. Enrique Balbi, vocero de la Armada Argentina, anunció que se declaró por finalizado el caso SAR del submarino Ara San Juan, al no encontrar evidencia alguna de naufragio de la nave. De esta forma, Balbi anticipó que vamos a seguir con la búsqueda del submarino, pero ratificó que se dio por finalizada la etapa de rescate de los tripulantes. Por primera vez en América del Sur. La Argentina asumió formalmente la presidencia del G20, foro de las principales economías del mundo, que el año que viene tendrá su evento anual más importante en Buenos Aires. Mauricio Macri fue el principal orador del acto que se realizó en el Centro Cultural Kirchner. El gobernador Pasalapa participó de esta reunión. Reclusión perpetua. La Fiscalía realizó su alegato en la masacre de Panambí. En la acusación, los fiscales tipificaron el delito como cuádruple homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, por lo cual solicitaron reclusión perpetua de los tres imputados, Pablo Paz, Marcial Alegre y Juan Ramón Godoy. El debate pasó un corto intermedio hasta el día 6 de diciembre, cuando los defensores van a presentar los alegatos a favor de sus defendidos. Mañana abren los comercios. Debido al asueto administrativo del 1 de diciembre establecido por el gobernador Hugo Pazalacua por el nacimiento del comandante Andres Ituacurari y Artigas, desde la Cámara de Comercio e Industria, sugirieron la apertura de los locales comerciales para favorecer a los consumidores la alternativa de optar por nuestros servicios. Por ello, numerosos comerciantes de la ciudad abrirán sus puertas mañana normalmente. Y vamos a hablar de básquet, porque esta noche se abre lo que es la serie final de la Liga Provincial, y nuevamente se van a ver las caras Tirica y Tokio, el primer partido esta noche en El Dorado. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos en Noticiero Edición Central de Jueves. Hola Dani, buenas noches. Bienvenidos a todos. ¿Por nada? Y todo, ¿no? En materia de clima. Sí. Y en materia informativa también. Una de las primeras noticias. Y tristes. Y tristes. También. Hoy cuando nos enterábamos de esto, de la tristeza, hablamos del submarino ahora San Juan. Porque ya no se está buscando con vida a los tripulantes en la embarcación, algo que era medio previsible, pero la esperanza, como decimos siempre, es lo último que se pierde. Ya pasaron muchos días. Sí. Recordamos cuando todo empezó que hablamos de tres días y después la esperanza de cuatro, cinco. Cinco, siete. Ahora ya. Es muy extensa la búsqueda. Obviamente se va a continuar con la búsqueda del propio submarino, de los restos. Es importante, o va a ser importante eso también, pero el rescate de la búsqueda y rescatar a los tripulantes con vida, esto ya ha cesado. Y así lo anunciaba el vocero de la Armada, Enrique Balbi. Cacetilla de prensa número 50. Cierre del caso SAR, submarino San Juan, y cambio de fase a búsqueda del mismo. El plan SAR tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro en el área marítima, fluvial y lacustre, bajo jurisdicción SAR-Argentina. Y que a pesar de la magnitud de los esfuerzos realizados, no ha sido posible localizar el submarino. Que se realizó la búsqueda de superficie mediante unidades aéreas y navales desde hace 15 días, barriendo un total de 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual y un millón 49.479 millas náuticas cuadradas de exploración radar. Sin obtener contacto con el submarino San Juan ni sus balsas salvavidas. En este sentido, y habiendo analizado todas las evidencias recibidas por las unidades propias y por los distintos países y agencias que han participado en el operativo, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina comunican que continuarán con la siguiente fase, que comprende la búsqueda del submarino San Juan en el lecho submarino. Bueno, nos remitimos a que se ha extendido hasta el doble del tiempo de las posibilidades de rescatarlos. Bueno, hablábamos justamente de lo que se puede hacer con este rescate, pero es la búsqueda que va a continuar. Es la búsqueda, una búsqueda que seguirá, pero de alguna manera también los buques que participan del rescate tienen que reponer, previsiones, ahí estamos viéndose en su oficien. Hay tripulación que va a recambiar también, ¿no? Exactamente. Tripulación internacional, hay mucha gente internacional, no solamente argentinos que están trabajando aquí y que tendrá que dejar el mando, tendrá que dejar su cargo, vendrán otros a trabajar. Había mucha expectativa en el su oficien, bueno, de acuerdo a lo que informó la Armada, el buque de bandera Noruega, tras ser modificado en tiempo récord, el domingo partió llevando a bordo el mini submarino de la Armada de los Estados Unidos para ser usado como un eventual rescate y está volviendo, ¿no? Bueno, con la confirmación del regreso de la embarcación junto a la uruguaya Didicao, Didicao y la estadounidense Atlantis al puerto de Comodoro Rivadavia. Tras muy pocos días en el Golfo de San Jorge, ahora, digamos, redireccionan la búsqueda de otra manera. Desde casa de gobierno dijeron que la vuelta se debe a un problema de contaminación con el agua de mar en el sistema de refrigeración de los motores, por eso dicen que hay versiones encontradas en este sentido y otros indican que, bueno, volvía para hacer recambio y buscar suministros, pero bueno, después de la noticia y la confirmación que escuchábamos reciente del propio Balbi, que siguen buscando al submarino, pero no a los sobrevivientes, si los hubiera, la búsqueda, digamos, pasa por otro lado. Pasa por otro lado y quizá esta herramienta o esto que se está utilizando ahora ya, digo que no sirva más, pero no va a ser utilizado de la misma manera. Va a ser redireccionado a otra manera. Bueno, apunto con esta noticia que es una de las del día y tristes, por cierto. Vuelta de página, no más, porque está Lulú con nosotros ahora y el deporte. Hola Lulú, buenas noches. Buenas noches chicos, sí, cambiamos de tema y hablamos de algo un poco más alegre porque ayer estuvimos hablando toda la semana de los Juegos Nacionales Evita, en este caso con el deporte adaptado. En la jornada de ayer finalizó en Resistencia Chaco lo que fue una nueva edición de los Juegos Nacionales en deporte adaptado. Y Misiones tuvo una muy buena performance nuevamente, consiguieron muchas medallas y el balance realmente en un nuevo año fue muy positivo. Este miércoles finalizaron los Juegos Nacionales Evita con discapacidad que se desarrollaron durante ocho días en Resistencia Chaco. Misiones sumó 31 medallas en total, 14 de oro, 9 de plata y 8 de bronce. La última apreciada obtenida fue la de plata por intermedio del obereño Fabián Espíndola, que en Boquia cayó en la final ante el mendocino Juan de Michele por 5-2 y quedó segundo. La Boquia fue la única disciplina con presencia misionera el día miércoles. Mientras tanto, en el polideportivo Jaime Zapata fue premiado Marcos Muñoz en tenis de mesa. Marcos recibió la medalla de oro conseguida en la clase 9-10. El evento se cerró por la noche en el salón de convenciones del Hotel Gala, donde todas las delegaciones presenciaron la ceremonia artística y musical que sirvió para cerrar esta primera experiencia fuera del Mar de Plata a puro festejo. Los momentos vividos con los chicos que realizan actividades deportivas, que tienen algún tipo de discapacidad, no se compara con nada. El amor que hay, el compromiso, ver que nosotros, los que nos creemos a veces convencionales, tenemos que aprender tanto de ellos, tanto, tanto, tanto. Y por eso también velo porque los Juegos Cevitas del año que viene puedan volver a estar juntos. Desde Misiones siempre pregonamos por eso, queremos que así sean. Obviamente con muchas medallas que nos ponen orgullosos, pero orgullo más grande que puedan venir a disfrutar de un buen momento, de compartir entre ellos, hacer afecto de muchos de ellos, por primera vez conocer chicos de otras provincias y en el marco del juego. Así que como provincia, como Ministerio de Porto, estamos felices de estos Juegos Cevitas que hoy se cierran y que de una forma ya ponen un broche final al año. Pasamos a otra información, ya lo anticipábamos en el comienzo, la Argentina asumió formalmente la presidencia del G20, el Grupo de los 20, que es el foro de economía de las principales economías del mundo. El año que viene tendrá su evento anual en Buenos Aires. Este acto se realizó en el Centro Cultural Kirchner. Quiero comenzar agradeciendo la generosidad de las palabras y el apoyo de estos tres líderes que hemos escuchado, tres líderes de los más importantes del siglo XXI. Y también aprovecho para agradecerle a todos los países que nos han manifestado su apoyo, nos han dado su apoyo en la búsqueda del submarino ARA San Juan, que aún continúa. Les quiero agradecer que estén acá, que estemos compartiendo lo que es un día histórico para los argentinos. Estamos asumiendo la presidencia del G20. Este es el foro más relevante de la gobernanza económica mundial. Vamos a liderar el G20 con las necesidades de la gente en primer plano, con un enfoque de equidad y sostenibilidad. La desigualdad es un recordatorio cotidiano que nos impulsa a hacer más, para que el crecimiento llegue de verdad a todos. Nuestra presidencia construirá sobre los acuerdos alcanzados en Hamburgo, a los que se refería la canciller Merkel. Y estamos poniendo prioridades sobre las que creemos existe un interés compartido. La Argentina va a proponer una agenda enfocada en tres ejes clave. El futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible. Bueno, y justamente en ese marco de la asunción pro-témpora del presidente Mauricio Macri al frente del G20, el gobernador de Misiones Hugo Pazalacua destacó que abrimos al mundo, lo que abrimos al mundo es lo mejor que nos puede pasar como país. Se trata de un gigantesco espacio de oportunidades que ahora nos espera y que el presidente encabece el G20 y nos acerca aún más a una meta de intercambio que no debemos desaprovechar. Hay previstas más de 50 reuniones durante la presidencia argentina del G20 que se van a desarrollar en 10 ciudades del país, incluyen Puerto Iguazú, las demás van a ser Capital Federal, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Salta, Jujuy y también la ciudad de Ushuaia. Este G20 es un foro de cooperación internacional que reúne a líderes, ministros de finanzas y autoridades de bancos centrales de 20 economías mundiales. En la actualidad lo integran Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Brasil, Italia, Canadá, Corea del Sur, Rusia, Australia, México, Indonesia, Turquía, Arabia Saudita, Argentina y Sudáfrica, más la Unión Europea. El último año el G20 fue presidido por Alemania y con ese país se acordó el traspaso de mando a Mauricio Macri para este jueves, como ocurrió, y que empieza a ejercer formalmente la presidencia mañana, primero de diciembre. Compartimos más información en la siguiente síntesis. El empleo registrado creció un 2,1%. En septiembre sumó 248.200 trabajadores en blanco en el sector privado, en el público y monotributistas. Es el décimo séptimo mes consecutivo en alza. Barra sin pasaporte a Rusia. Argentina entregó una lista con 400 nombres de violentos que no podrán viajar al mundial. Contaminación del agua en San Juan. La justicia no halló responsables penales por el segundo derrame en la mina veladero. Milagro Sala. Otra vez al banquillo. La detenida líder de la Tupac Amaru es enjuiciada por las supuestas amenazas a policías en 2014. Inesperada ruptura del Glaciar Grey. El bloque que se desprendió en Chile equivale a 20 canchas de fútbol. Se cree que la fractura se vincula al calentamiento global. Brasil. Se entregó ex ministro de Dilma. Antonio Rodríguez es buscado desde el viernes tras quedar firme la condena a prisión por corrupción. Bueno, llegó el momento de saber qué va a pasar. Ah, pensé que de cortar la torta. No, 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 no. Qué rico una tortita, ¿eh? Un par de días primaverales, viernes y sábado mayormente soleados con mañanas templadas y tardes moderadamente calurosas. Bueno, domingo con lluvias. Atención, esto cambia con respecto a lo que decíamos ayer. No van a comenzar el mediodía en la zona sur, domingo. A la tarde en la zona centro y hacia la noche en el norte. Serán lluvias moderadas, intermitentes. Van a sumar de 10 a 20 milímetros. ¿Poquito? Van a finalizar, sí, poquito. Van a finalizar el lunes al mediodía. Habrá descargas eléctricas moderadas. Primera pausa. Es así, ya volvemos. No quieres sinceridad ni que te siga vinculiendo. Shell Peta, sinónimo de calidad en combustibles y servicios. Punto de referencia al llegar a Puerto Rico. Y ahora también en Ruiz de Montoya. Combustibles, productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas. Peta, Puerto Rico y Ruiz de Montoya. Estas son las ofertas del mes en Electromisiones. Impresora multifunción Wi-Fi G3100. Imprime, copia y escanea. Ideal para oficinas o estudiantes. Llévala en 12 cuotas de 641 pesos con cualquier tarjeta de crédito. Vas a reducir significativamente tus costos con el sistema continuo de impresión. Vení a cualquiera de las sucursales Electromisiones. O compra en la web www.electromisiones.com.ar Los mejores precios para una mejor calidad. California Supermercados. Una empresa argentina. Telequino. Esta semana 8 millones de pesos. Más un viaje a Dubai, una camioneta a 0 kilómetro y un auto a 0 kilómetro. Y con tu número de cartón, 5 premios de 100.000 pesos. Y si en estas fiestas te toca a vos. Telequino, telequino, telequino. ¿Sabes todo lo que le hago a mi pelo en un año? Miles de cepilladas, 100 planchitas. Y ni hablar de la decoloración. Ahora con el nuevo Elbip Reparación Total 5, me olvido del daño. Tiene el increíble poder Zika Reparador, con caléndula y ceramida. Una combinación tan poderosa que combate un año de daño en una aplicación. Hago lo que quiero con mi pelo, sin preocuparme por el daño. Nuevo Elbip Reparación Total 5. Solo de L'Oreal París. Todas lo valemos. Información de la ciudad de Posadas y del Consejo Deliberante que aprobó el presupuesto para el ejercicio 2018. Fue aprobado por los 12 ediles presentes en la jornada de hoy. El presupuesto de previsión de gastos para el 2018, presentado por el Ejecutivo Comunal Posadeño, es de 1.854 millones de pesos. La administración de Joaquín Lozada solicitó una partida de 1.561 millones de pesos, mientras que en el Consejo Deliberante se proyectaron 284 millones de pesos. La Defensoría del Pueblo pidió 9 millones, monto total que representa un 15% de incremento respecto del presupuesto del año en curso. Si bien hubo un principio de acuerdo entre las partes en la comisión respectiva, fue el centro del debate de este jueves en la última sesión del año. Adoptando el criterio que también adoptó el Consejo Deliberante el año pasado, que es la de partir como base del presupuesto ejecutado el año anterior y no el sancionado, con la salvedad también de que le solicitamos al Defensor del Pueblo que modifique el presupuesto en el sentido de incorporar la limitación de hasta el 20% para la modificación de partidas, ese es un tema para nosotros importante porque lo ha hecho la provincia, lo ha hecho la municipalidad, lo ha hecho el Consejo y creemos conveniente que también lo haga el Defensor. Hubo consenso, no hubo grandes cuestionamientos, todos en su momento en la comisión opinaron y lo resaltable es que hubo coherencia y sobre todo sensatez por distintos espacios y por unanimidad salió el Consejo, hoy aprobado desde el Consejo, el presupuesto del Ejecutivo Municipal, del Deliberativo y del señor Defensor del Pueblo. En ese sentido no hubo grandes cambios en las propuestas, es decir, como vino propuesto desde el Ejecutivo y como se había propuesto desde el Consejo Deliberante, así fueron aprobados, es decir, 1.800 millones para el municipio, para el Ejecutivo Municipal. La idea es que tenga los recursos y que tenga los elementos suficientes como para hacer las cosas en pos del Posadeño. La prioridad en el Ejecutivo Municipal Posadeño está centrada en los servicios públicos, la partida contempla además inversiones de obras en áreas como salud, deporte y mantenimiento del recurso humano de la comuna. Otra información más de la ciudad de Posada también porque una fuerte inversión destina al Estado Provincial a las obras de infraestructura urbana aquí en la capital provincial. En la Chacra 51, Vialidad Provincial construye, aquí en este caso son varias cuadras de empedrado y pavimentos sobre la calle San Juan. Numerosas obras de infraestructura vial está ejecutando Vialidad Provincial en la Chacra 51 de la ciudad de Posadas. El plan de obras tiene como finalidad mejorar las condiciones de transitabilidad de las calles terradas internas. Para ello se construyen cordón cuneta, badenes, desagües y empedrado sobre las calles Amalia Vera y Ávila, en tanto en la calle San Juan, los trabajos incluyeron el asfaltado de dos cuadras hasta conectar con la avenida La Valle y la construcción de obras de saneamiento hídrico para asegurar el escurrimiento pluvial. La verdad que ahora estamos viviendo mejor realmente porque estamos concretando una obra que ya hace años estábamos esperando y bueno, ahora estamos llegando a tres cuadras que faltan para el empedrado, para la terminación, así que, ¿qué le puedo decir? Felices realmente. Nosotros, bueno, realmente lo primero que hicimos hace más o menos 20 años es haber obtenido el tema de los cordones cunetas, que se hizo por esfuerzo compartido en todo el barrio y bueno, después también la otra obra se terminó cuando en el periodo del intendente de Briñole. Entonces, bueno, fueron así de a poquitos, paso a paso y bueno, hasta llegar a lo que tenemos hoy porque esta calle especialmente, que es la San Juan, necesitaba un trabajo tremendo realmente con respecto a canalización porque el agua viene completamente de la Santa Catalina si bien esto se arregló cuando se hizo la Santa Catalina, se hicieron bocas de expendio bocas donde cae en el agua, no, pero todo viene y todo iba hasta la lavalle. Entonces, bueno, ellos vinieron y dicen, nosotros vamos a hacer una obra nos dijo el presidente de Vialidad, pero realmente previo estudio para que esto quede en el tiempo como tiene que ser realmente. Desde la Comisión de Sinal valoraron la decisión del gobierno provincial que destinó recursos específicos para realizar este paquete de obras que impactará en el crecimiento futuro del barrio. Nosotros realmente lo que más queríamos era el empedrado, es concluir con eso y después, bueno, ya veremos con más tiempo que se necesita realmente. Y ahora vamos a hablar de básquet porque va a ser un jueves de mucha acción en la provincia. Primero vamos a hablar de la Liga Argentina porque Oberat Tennis Club se va a volver a presentar en condición de local después de perder sus dos partidos en Chacos, lo va a hacer desde las 21.30 en su estadio ante Indú, otro de los candidatos que tiene esta Liga Argentina y que hoy por hoy es escolta de Villa San Martín. Por supuesto, el Celeste va a intentar volver a la Senda del Triunfo y hacer de su localidad una fortaleza, algo tan importante y más que nada recuperar la confianza de cara a los partidos que se vienen. Y en el Dorado también va a haber básquetbol en la noche de hoy porque, como decíamos en el inicio, se va a estar jugando el primer partido de la final de la Liga Provincial y otra vez Tirica y Tokio se verán las caras en la tercera final consecutiva entre estos planteles. Las dos anteriores habían sido para el elenco de posadas. Esta noche se abre la final, el partido va a ser en el estadio de la Asociación de Básquet del Dorado desde las 21.30 y vamos a ver para quién queda el primer chico de esta final provincia. Atención con esta medida que va a implementar el Gobierno Nacional desde el año que viene, 2018, falta muy poquito. Va a haber una lista negra de todos aquellos celulares que fueron ingresados de manera irregular o ilegal al país. Una lista negra ampliada. No podrán ser utilizados en la Argentina. El Gobierno Nacional decidió implementar desde inicios de 2018 un sistema de lista negra ampliada que impedirá usar en el país todo aparato de telefonía móvil que haya ingresado de manera irregular. ¿Cómo planean lograrlo? Armando una base de datos con los códigos IMEI de todos los teléfonos habilitados para funcionar en la Argentina y bloqueando a todo el resto, tal como pasa actualmente con los equipos denunciados como robados o perdidos. Así lo plantearon las autoridades en un encuentro con el sector empresario. En el Gobierno remarcan que esto afectará solo a los teléfonos ligados al país desde que la nueva norma entre en vigencia, no los ya ingresados. Enfatizan además que la medida apunta principalmente a desbaratar el negocio de contrabandistas y ladrones de celulares. Lo específico de ese tema está siendo tratado en este momento, se están conversando resoluciones. Lo que sí hay que decir es que el organismo tiene una preocupación porque hoy estamos avanzando hacia un mundo digital y desde el teléfono celular uno paga sus cuentas, hace transferencias, realiza pagos, con lo cual tenemos que avanzar en medidas de seguridad que nos protejan a los habitantes, a los ciudadanos, antes que empecemos a tener consecuencias como los delitos informáticos que hoy son cada vez más grandes y se pueden producir precisamente por no tener un equipo que tenga todas las medidas de seguridad. La idea es que al pasar por la aduana, el turista registre el aparato que compró afuera para que su email sea sacado al instante de la lista negra. Asimismo, si el celular se adquirió en una web extranjera y llegó por correo puerta a puerta, el comprador podrá desbloquearlo en el mismo trámite con el que confirma la recepción del paquete, según precisaron desde el Ente Nacional de Comunicaciones en ACOM. La gente puede corroborar su número de email, que es muy importante, es como el número de documento de una persona, pero en este caso va el celular, a través del cual uno puede corroborarse si el teléfono está habilitado o no para el uso. O si tiene, si está habilitado o no para el uso, quiere decir si el teléfono está homologado en el país, si fue ingresado de manera legal, y por otra parte, si no tiene denuncia de robo de extravío en alguna parte del mundo. Pasamos a otra información y muy buen trabajo que viene realizando la policía de la provincia de Misiones. En el día de ayer, capturó una banda de delincuentes brasileños que asaltaba bancos y cajeros en el vecino país. Fue esta o esta captura en las afueras de la ciudad del Sogarbio. Mediante un mega operativo, la policía capturó este miércoles a una temible banda brasileña que se ocultó en Misiones. El trío, compuesto por dos hombres de 32 y 37 años y una mujer de 26, todos de origen brasilero, se dedicaba a la explosión de edificios bancarios y cajeros para luego robarlos en todo el estado de Río Grande de Ozul. Los delincuentes fueron detenidos en el paraje El Botón a 32 kilómetros del Soberbio. Luego de una tarea de inteligencia y seguimiento aéreo a través de la división drones, la fuerza provincial irrumpió en el inmueble donde se ocultaba la banda que integran Rudinei, Banderay y Juliane y fueron inmediatamente reducidos luego de evadir por más de dos meses a la justicia de Brasil. Los asaltantes, que cuentan con antecedentes violentos, tenían consigo un fusil de asalto calibre 5.56, una pistola automática Taurus con tres cargadores, un rifle, un pan de explosivos, 54 cartuchos calibre 380 y 141 cartuchos de 5.56 milímetros. Además, tenían dos chalecos antibalas negros, un pasamontañas negro de tela y objetos pertenecientes a la religión Umbanda. También se secuestraron en el lugar tres camionetas, una Chevrolet S10 con dominio brasileño, una Toyota Hilux sin dominio colocado y una Ford Ranger. La captura de los asaltantes de bancos se dio gracias a los lineamientos del Ministerio de Gobierno de Misiones y la conjunción de elementos de la provincia y Brasil que funcionó a la perfección para desarticular a la organización delictiva. La paz, la masacre de Panambí, este juicio sigue desarrollándose de alguna...